Buenos días, bienvenidos un día más a un vídeo de Container y Camper. Bueno, normalmente pego más bocinazos para que se me escuche bien. Estoy probando un micro que he cogido para cuando grabo con el móvil de estos de 6 eurillos para tirar paso. No me vale para la cámara y eso, por lo tanto me seguiréis escuchando en lugar de mal. Pero bueno, como habéis pedido, os voy a enseñar que trae esta máquina Ryobi, ¿vale? Esta desbrozadora. Es de batería, de 18 voltios. El sistema es el One Plus, que es la batería que vale para 200 herramientas por lo menos que tiene. Y lo que vamos a hacer es abrirla, la abrimos, vemos que trae, os enseño las cuatro cosas de montaje que tiene y vemos cómo va o no la pruebo. Bueno, ya veré si la pruebo o no la pruebo, ¿vale? Porque quizá hoy no me dé tiempo a probarla, pero por lo menos enseñaros que es lo que trae, ¿vale? Así que vamos a quitar la caja, que la caja esta se quita así, apañado. A ver, os digo un poquito y os muestro un poquito al detalle, ¿vale? Voy a poner tumbado. Vamos a ver, vamos a usar las dos camaritas para ver. Vamos a ir un poquito. Bueno, de momento trae el peto, que yo no sabía que lo traía, ¿vale? Para colgártelo. Que está, el arnés, vamos, el peto no, el arnés, que está muy bien. Bueno, está muy bien, muy normalito, pero tened en cuenta que esto no pesa tampoco como una de gasolina. Se supone que pesa bastante tiempo. Mira, vuelvo un poco por otro lado. ¿Vale? Esto es el sistema que tiene. Supongo que aquí ya ha colgado, que no es así, aquí el anclaje, que no lo veía. ¿Vale? Con su tira para abrirlo. Esto nunca lo he usado, o sea que he usado una vela desbrozadora, pero tampoco os puedo decir cómo va. A ver, trae la bolsita aquí, típica. Bueno, luego hay que traer la bolsita, antes de nada. A ver si puedo con una mano. Bueno, trae el cabezal, porque viene con una doble hoja, ¿vale? Viene con un cabezal de hilo de 1,6 milímetros. Este es el que vas enrollando dentro y luego le vas dando golpe y va saliendo. Este es el cabezal que me raya un montón, y esto sí lo había visto antes, que solo tiene un hilo. ¿Vale? La mayoría de los cabezales mínimo tienen dos hilos. Entonces, yo no sé si el tener un solo hilo hará que vibre. O sea, que tenga cierta variación. No lo sé, si os digo la verdad, lo normal sería que tuviera mínimo dos para estar compensado. Pero no os lo puedo decir porque no os lo he probado, ¿vale? ¿Qué más trae? Voy a ir poniendo aquí. A ver, disoluciones. Voy a abrir esto bien. Y disoluciones, que trae una instrucción del cargador, ¿vale? Unos pocos de idioma. Siempre lo mismo, pero en bastantes idiomas. Trae un folletito con lo que son todas las herramientas que hay. Y trae otro de la desbrozadora. Es lo mismo, en un montón de idiomas. Y mi pregunta es si vendrá. Sí, aquí viene lo que es el despiece del montado, cómo se monta eso, ¿vale? Que creía que no iba a venir cómo se montaba. Porque muchas veces ponen muchos idiomas, mucho esto, y luego no ponen cómo se monta. ¿Vale? Aquí viene un poquito todo indicado. Tanto el cabezal como la pala. Son las dos formas que tienen. Estos tornillitos. Y estas dos llaves. Que no sé. Bueno, una llave, sí sé lo que es, pero el otro tubito de hierro, no sé lo que es. Aquí no hay nada más. Ah, sí, perdón. Esta que se ha caído antes, ¿vale? Esta es para la bujía. Esto no sé para qué, luego lo miraré. Ah, no, esto será para apretar el cabezal. ¿No? No, tampoco. Bueno, no lo miraré. No sé para qué. Bueno, aquí un poco mejor todo lo que trae, ¿vale? Como os he dicho, trae estas tres escogidas, que supongo que serán para el disco, ¿vale? Carreador, con su enchufe, la batería. Trae lo que es la desbrozadora en sí, que viene en tres piezas. Tiene lo que es la desbrozadora principal, el manguito que une con la parte del cabezal, ¿vale? Con la parte de, de, no me acuerdo cómo se llamaba esto, cabezal, creo, ¿no? Estoy seguro. O la cuchilla, ¿vale? Entonces, lo que es el manillar, que es un manillar de los anchos, va desviado, o sea, si os fijáis lo que es la cogida no va en el centro, para que quede hacia un lado y sea más cómodo a la hora de tenerlo, o sea, que tu cuerpo esté derecho. Un acelerador que es potencial, o sea, que es variable. Tiene lo que es aquí, el gatillo de seguridad, y ahora aprieta, ¿vale? Sin este, no aprieta. Toda la desbrozadora, y luego trae dos protectores. Este que es para disco, o sea, para, perdón, para el hilo, y este que es para el disco, ¿vale? A ver, este protector, me he dado cuenta que tiene aquí una cuchilla, ¿vale? O sea, te lo digo, tened cuidado cuando lo manipuláis, porque esto supongo que está pensado como este, y lo va saliendo solo. Está pensado, supongo, por si al sacarlo sale más de la cuenta, que la cuchilla lo corte. Bueno, una cosa que me raya mucho de las baterías Ryobi, es que muchas veces, en el atornillador, pasaba igual, vienen fritas de batería. Pero fritas, fritas, esta marca, bueno, no sé si se ve en la cámara, ahí está, la última línea. Y parpadeando, vamos. O sea, que está palmada. Esto no es bueno, tampoco creo yo, pero bueno, así viene, casi siempre. Bueno, nos hemos leído un poquito las instrucciones, ¿vale? Sobre el montaje. Entonces, lo que vamos a hacer es montar la desbrozadora. Vamos a montar primero lo que es el brazo este, que trae esta piecita, que va aquí, ya he descubierto para que era el IRcito que trae, ¿vale? El IRcito, mira, os lo voy a enseñar con la otra cámara. Bueno, a ver, el montaje no parece muy complicado, ¿vale? Voy a ir grabando también con la otra camarita, lo que os voy explicando. Aunque con una mano sabéis que es complicado siempre, pero bueno. Vale, lo primero, antes de nada, pondremos en lo que es la pieza esta. Aquí vamos a poner este protector, ¿vale? Que viene aquí puesto, con los tres tornillitos que tiene aquí, ¿vale? El destornillador no trae el kit, pero bueno, esto lo ponemos. Lo ponemos un destornillador de ahí y lo ponemos. Esto es lo primero que vamos a hacer. Dejar esto puesto aquí, ¿vale? Siguiendo las instrucciones. Ahí va. Bueno, creo que se ve perfecto. Esto vamos a coger la piecita esta. Esto viene hacia atrás puesto, ¿vale? Y le metemos los tres tornillitos que son estos que vienen aquí, ¿vale? Vale, esto de aquí no se quita, ¿vale? Esto siempre va aquí. Y ahora tiene, si os fijáis, tienen aquí estas dos ranuritas y aquí tiene otra. Y aquí tiene otra. Pues esto vale para una vez que lo pones. Mira, una vez que tú lo pones aquí, tiene el hueco ahí y por ahí es donde entra la varillita que hemos dicho antes. ¿Para qué? Pues para que cuando vayamos a apretar el tornillo no gire el eje. Lo metes ahí la varillita, que es esta, ¿vale? Lo que pasa es que tengo aquí las dos juntas todavía. Tú metes ahí la varilla y ya no gire y te da opción de apretar. Vamos a montar la cuchilla. Ahí estoy. Hay dos formas de montar. Uno es montar la cuchilla. Otro es montar la bobina, el cabezado o como se llama, ¿vale? Vamos a montar primero la cuchilla y luego mostramos cómo se monta el cabezado. Vale. Instructions. Pues mira, os voy a decir una cosa. Bueno, mire, importante. Tiene una forma de giro, ¿vale? Y aquí viene marcada la flechita de cómo gira. Por lo tanto, a la hora de montarlo, las letras van hacia adentro, ¿vale? Hacia el interior. El lado que veríamos, si lo miráramos desde abajo, es este que no lleva letras, ¿vale? Entonces, como lo vamos a montar al revés, hacemos el montaje poniendo la piecita esta aquí. Y ahora iría el disco que entra en ese círculo. A ver si soy capaz de hacerlo todo con una mano. Ahí va. Ahí entra el disco. Ahora iría esta pieza. Y ahora va. ¿Vale? Que coge los gustitos. Y ahora esta, que tiene ahí unas pestañitas, si os fijáis, se gira hasta que encaja de nuevo. Y ahora iría con una tuerca, que es esta, ¿vale? La tuerca va a contrarrosca. O sea, quiere decir que conforme sería lo normal aflojar, está apretando, ¿vale? Si os fijáis, ya gira. Este es el momento en el que tenemos que buscar el hierrecito para ponerlo. Lo vamos a poner. Hay que buscar el punto donde entre. Y lo encuentro, claro. Ahí va. Ahí ha entrado, ¿vale? Y ahora, con esta llavecita, que ya hemos descubierto también para qué era, lo apretamos. Ahí va. Le damos un apretón. Y esto ya quedaría totalmente montado. Bueno, ahora roza porque tiene el plastiquito. Una vez que quitemos el plastiquito, ya no roza. ¿Vale? Este es el montaje de la cuchilla. Vale. Vamos a proceder a quitar esto, que se hace de la misma forma, por el orificio que tenemos aquí en el ladito. Metemos la... Mira, en un cajón de tirón. Metemos esto y le damos en el sentido de apretar, que sería aflojar, ¿vale? Giramos. Giramos y ya está suelto. ¿Vale? Perfecto. Ahí va. Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Y sacamos la cuchilla. Estos son lo necesario para montar la cuchilla. ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí al lado. Y ahora, para montar el cabezal, pues montaríamos directamente la bobina, que enroja aquí también, a contrarroja. Veis, mira, aquí se va a ver mejor. Hace la pieza ahí, de ahí no se mueve y le damos un apretón por la mano, pues yo sepa. Yo creo que no hay que apretarlo más. ¿Vale? Y ahora, aquí, sí, tendríamos que montar lo que es este protector, que si os fijáis, viene preparado para montarlo por encima sin quitar la base. Esto solo tiene una postura, o sea, no hay más pérdida. Viene aquí. Es que no puedo con una manita linda. A ver si se toca. Esto viene aquí. ¿Vale? Es la única postura posible. Entonces le voy a dar un apretoncillo con la llave, que viene ahí la llave para eso. Y lo vamos a dejar puesto. Voy a dejar la camarita aquí. La apretamos. Vale, esto lo tenemos. Ahí está. Esta es la postura que lleva normalmente. ¿Vale? Eso va genial. Y ahora habría que unir lo que es esta parte a esta, que solo tiene una postura y va con una varillita que entra dentro una de otra. ¿Vale? Tenías ahí esa. Y aquí en este lado tiene una especie de cabezal que hace que entre, ¿vale? Se pone y se aprieta. Lo vamos a poner. Venga, nos quedaría por un lado unir esto aquí, que como os he dicho, solo hay una postura, porque este tiene solo un agujero y un clip. ¿Vale? Y el único sitio donde entra el clip es aquí, por el lateral. ¿Vale? O sea, que esto entraría... Apretamos un poquito. Uy, anda que se va a salir. Ahora. Vale. Ya está ahí metido. Y ahora apretaríamos lo que es la palometilla esta. Vale. Esto ya no se mueve. Esto queda perfecto. Es súper ligera, ¿eh? Es súper ligera. Vale, pues ahora... Vamos a girar esto un poquito para acá. Quedaría solo poner el manillar. Cogemos nuestra llave. Esto es un plástico que trae de protección. En esta parte, en la... En esta parte, cuando lo traes guardado, no vale para nada. Entonces... Y este es el muelle donde va colgado cuando te lo huele. Esto lo aflojamos. Viene un poco suelto. Abrimos aquí. Y aquí iría metido lo que es el manillar. Bueno, Ale. Tus cojones moreno hay. He montado el manillar al revés. Carajo, ya decía yo que era muy raro que estuviera puesto en el lado izquierdo. El manillar viene hacia acá. ¿Vale? Que lo he montado al revés. Si no, no podemos tampoco ni colgarlo ni nada. ¿Vale? Y trae esta curva para meter un poco más aquí el cuerpo. Voy a cambiarlo. Anda, por la torta. Vale. 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 Montamos aquí. Claro, así sí. Es que digo que no te la puedes ni colgar. Claro, como te la puedes colgar. Vale. Así sí. Esto iría así un poquito levantado. ¿Vale? Vamos a darle un poquito de inclinación hacia atrás. Ahora sí. Ahora sí, ya tiene más sentido. Es que era incómodo. Claro. Ahora sí, sí. ¿Vale? Ahora esto iría colgado. Pero. No sé, me resulta raro donde tiene esto el cuelgue. Ahora cuando me ponga el acné lo veo. Bueno, vamos a ver esto con el acné puesto exactamente cómo iría. Porque la verdad es que me da la impresión de una situación, una forma un poco rara. Iría aquí. Y esto teóricamente va colgado. Entiendo que aquí. Vamos a ver. Esto teóricamente va aquí colgado. ¿Vale? Sí. Bueno, sí. No hay más historia. Esto. Pero tiene una postura un poco rarilla. Esto se supone que es para tirar. Esto se tira. Ahora se queda eso mirando hacia abajo. No lo sé. Verás. Ahora mismo no levanta. ¿Por qué? Pero no lo sé. Es raro, ¿eh? No sé si irá por arriba. Puede ser que vaya por arriba. Vamos a probarlo. Que vaya por aquí arriba. Y por aquí va mejor. Así sí. Va por encima del manillar. ¿Vale? Cuando tenga aquí un poco de peso en la batería va un poco más equilibrado. Pero vamos, tampoco se queda muy equilibrado esto, ¿eh? Creo yo. Sí, sí, sí se queda equilibrado. Vamos a ponerle la batería. Aunque está descargada, pero vamos a ponerla. Quitamos esto. Y probamos. Bueno, este ceste está muy cortadito, pero creo que nos vale perfectamente para hacer una prueba. ¿Vale? Vamos a enganchar esto. En teoría, así, ya está más equilibrado. ¿Vale? Se queda un poco más en equilibrio. ¿Y por qué no va? Ah, porque tiene aquí un botón. No, pues no hay botón. ¿Por qué no va, Alejandro? Pues interruptor no veo ninguno. Ah, sí, sí va. Ah, sí, sí va. No, pues no se queda un poco más enciergo. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. vale dándole un golpe es como salta vale y se supone que con esto pues vale en un par de veces le dado y ha salido más cabezal y la cuchilla lo que ha hecho es que la corta mira esto es esto viene para arriba para poder trabajar aquí para poder toquetear aquí vale esto ha salido ya un par de veces hilo y cuando llega aquí ha cortado entonces en principio parece que va bien voy a probar la cuchilla por probarla pensaba que tenía más aceleración cuando la arrancaba pensaba que era más rápido pero el arranque es despacito pensaba que era más más rápido para que os voy a engañar más tipo gasolina lo que es coge la revolución supongo que también será para para lo que es aprovechar más la batería tendrá un modo un poco más lento vamos a ponerle la cuchilla y probamos con la cuchilla vale bueno vamos a probar con él con el disco vale le hemos quitado el protector de atrás ya sé por qué el proceso de atrás se quita vale se quita porque si no queda muy alto y si no no corta entonces le dejamos con este lo dejamos con este mira a ver si se ve aquí la aceleración yo creo que con este coge más revolución vale vamos a ver qué tal va bueno vamos a probar aquí con el disco vale vale vamos a ver qué tal va con esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno pues, va bien. va muy bien, esto corta muy muy bien. vale vamos a probar estos son todos si os fijáis son jaras vale o sea que son duritas bueno vamos a darle por aquí que es lo que nos quedó la última vez y 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 a nivel general bien tengo que hacerle una prueba en el campo vale que voy a cortar allí allí tengo para cortar aquí está todo cortadito allí para cortar voy a ver cómo funciona voy a hacer una carga la batería no lo voy a poner este vídeo al principio del siguiente vídeo pondré como ha salió lo de allí para no alargar más este y y esto no sé cómo se recarga si queréis dejármelo en los comentarios y en el siguiente vídeo digo cómo se carga y cómo se se desmonta cómo se monta y cómo se usa vale porque para que salga hilo si me da cuenta que cuando le dan un golpe sale hilo vale entonces pero no sé cómo se vale entonces pero no sé cómo se carga y no he visto vídeos o sea que investigaré desmontaré veré cuántos metros de hilo le cabe y lo pruebo eso por un lado por otro lado me raya mucho esto porque aunque aquí está medianamente derecho vale cuando te lo cuelgas no tiene nada que ver o sea cuando tú te cuelgas esto la máquina queda vale la máquina queda esto debería de quedar aquí para el roce para lo que sea pero no la máquina queda muy por delante sabe no está no lo veo cómodo en ese sentido no lo sé eso por otro lado y luego veo me da me da más la impresión de que tendría que estar aquí pero claro si cae aquí si lo pones aquí ya queda la máquina muy descompensada y esto ni esto sale del sitio esto sólo corre de aquí aquí ni sale del sitio ni ni da opción de ponerlo aquí ni puedes enganchar esto aquí porque esto para sujetar manillar o sea que en principio ese sitio es único ya supongo que tú lo podrás poner un poco más hacia delante o hacia atrás o sea si yo lo pongo esto los aquí que trae la palometa y lo pongo en vez de aquí lo pongo aquí pues la máquina quedará más levantada veis queda pero igualmente esto está delante que lo normal es lo que os digo que esto queda aquí no sé si la máquina tiene que ir más alta que tampoco tengo muy claro cómo va entonces bueno voy a preguntar un poquito cómo va el tema y me informo le preguntaré a preguntarle voy a al amigo javier de caminando hacia el verde vale que ya habéis entrado mucho en su canal os lo dejo aquí de todas formas el baste también una casa con tres contenedores pero está muy especializado en temas de jardinería de hecho se dedica a eso está esperando un tercer contenedor para meterle caña así que le vamos a preguntar cómo tenemos que colocarnos esto para que nos indique y en el próximo vídeo al principio del vídeo os digo cómo va cómo va puesto y cómo se recarga eso vale entonces hablaré con él y le pregunto y esto que me diga más o menos la altura que tiene que ir le dé una videollamada o algo y que me diga oye más alto más bajo más para acá y ya vemos cómo lo ponemos exacto para que quede bien puesto me mola tengo muchas ganas de probarla la voy a dejar cargando la ponemos aquí y esta tarde le vamos a dar una pequeña provita así que listo principio por otro lado estamos el micro el micro que decide el micro bueno el micro el micro es del chinorri vale 6 euros vale pero para cuatro cosas así que me tengo que poner un poco más lejos y con el móvil me valía no lo voy a usar mucho porque suelo grabar con cámara no con móvil con el móvil suele tener algo menos de calidad me están gustando últimamente como están saliendo los vídeos entonces no quiero volver a grabar con el móvil si alguno quiere regalarme un iphone 14 podéis escribirme un email vale y ya grabamos con ese a partir de ahora palabrita lo dicho voy a terminar de cargar eso le haré una prueba con la cuchilla en el campo cortando de verdad y vemos cómo va os lo pongo en el próximo vídeo así que nada suscribiros darle un like a la campanita todo lo que le tengáis que dar y nos vemos hasta luego y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos